Bien, primero discúlpame por mi aspecto de hoy, hacía que me veo descuidada, así como... Pero es que hace un chorro de frío, demasiado, me bañé y me arropé y así como que... Hasta medio flojera maquillarme porque me quedaré en casa aquí calientita y será un día muy naturalón. Hola niñas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien con una sonrisa así enorme, grandiosa, excelente, genial. Y bueno ya pues, empezamos con el tema de hoy que son las pestañas. Una parte muy importante a la hora de maquillarnos. Y bien, estos son cuidados básicos, cosas que tienes que saber de ley sobre las pestañas. Y bien, las pestañas fueron diseñadas para cuidarnos de lo que son agentes externos, polvo, sudor, partículas extrañas, el sol. Son como pequeñas sombrillitas, están compuestas por queratina al igual que con el cabello. Tienen de componente la queratina, por eso hay que alimentarnos bien. Como principal ayudante tenemos la gelatina, que va a ayudar a nuestro cabello y también a las pestañas. Ingiriendo gelatina. Las pestañas tienen una vida promedio de 5 meses, por eso hay que cuidarlas muy bien. En caso de que tú seas muy descuida y que no te importen mucho, se te van a ir trozando y una pestaña te puede durar hasta un mes. O puedes quedar hasta peloncita de las pestañas. Es decir, carencia de pestañas. Tú no te estás dando cuenta porque no estás así como que tan al pendiente, es bla bla bla, mis pestañas X, no me importan. Estos tips te van a ayudar a que tengas unas pestañas de maravilla, así en su máximo esplendor. Primero, cepillarlas. Tienes que cepillarlas diariamente, no importa que no te vayas a maquillar ese día. Puedes cepillarlas. ¿Saben con qué se cepillan? Ah, pues con las cositas, como cepillitos que vienen detrás del cepillito de las cejas. ¿Sí lo han visto? Que es como bicepillo. Yo les digo así, bicepillo, porque pues tiene dos cepillos. Ajá, sí. De un lado te peina la ceja y del otro es como una especie de peine. Con ese peine se peinan las pestañas. Igual, aunque no te vayas a maquillar con un hisopo, puedes aplicar vaselina. Aquí tengo una vaselina. Y se aplica así con mucho cuidado. Esto es para que crezcan sanamente y para que tengan brillo. Aunque no te maquilles, puedes aplicar en tus pestañas. Tienen que ser cuidadas igual, casi casi, que el cabello. Así que no las subestimes porque son esenciales para una mirada preciosa, así levantada y muy muy llamativa. Desmaquilla tus pestañas. No pases por alto eso. Es como que, ay sí, voy a desmaquillar la piel porque pues se me pone fea, pero las pestañas me alcanzan. No, tienes que desmaquillarte las pestañas para que no se te caigan. Lo mismo pesado de la máscara de pestañas va a hacer que se te caigan. Por eso a veces amanecemos aquí con un pestañerío porque no nos desmaquillamos bien. Por eso, entonces procura tomar un poco de crema suave con un pañuelito o con un algodón y de raíces a punta suavemente. Yo lo que hago es igual agarrar un hisopo, agarrar mi crema desmaquillante, aplicar en la pestaña, dejarla un rato así con el ojo cerrado. Agarro la otra parte y la retiro. Así de manera paciente no tengo que frotar porque igual si desmaquillas mal, lo único que vas a hacer también es tirarte las pestañas. Así que no lo hagas de manera salvaje y desesperada. Ten paciencia, haz esto lentamente y vas retirando poco a poco. Mucho cuidado también con tu máscara de pestañas. Procura que sea de la normalita, no tanto waterproof porque es más violenta y más difícil de quitar. Si vas a aplicar waterproof, primero aplique una capa de convencional y sobre esta aplica la waterproof. Nutrir las pestañas. Esto se hace durante la noche. Cuando te vayas a dormir, que de plano ya vayas a cerrar los ojos y ya nada de volver a abrirlos, lo que vas a hacer es aplicar igual con un hisopo, aplicar aceite de oliva. Se aplica igual que la vaselina, hacia abajo así, igual en las pestañas de abajo si quieres también. O con aceite de almendras que es buenísimo. Yo también por mi parte utilicé un tiempo aceite de ricino. ¿Por qué? Porque me quedé sin pestañas. Cuando estaba aprendiendo a maquillarme, me ponía el rímel y después me las enchinaba. Entonces, ¿ustedes qué creen? Pues que se me cayeron todas las pestañas. Quedé calva de pestañas. Entonces, lo que hice fue empezar a aplicar aceite de ricino. Y créanme que las pestañas con el aceite de ricino sí crecen. Por lo menos más rápido sí crecen. Lo probé porque en un ojo me ponía y en el otro no. A ver si es cierto que muy acá, ¿no? Quise hacer la prueba. El ojo en el que me ponía aceite de ricino se empezó a llenar más de pestañitas bebés que empezaron a nacer. ¡Muy pestañitas bebés! X. Y pues ya. Les recomiendo muchísimo lo que son el de almendras y el de ricino. El de oliva no lo he probado, pero va a ser muy bueno también, así como lo es con el cabello. Esto durante la noche. Lo dejas reposando y al siguiente día que te laves la cara, solito se te cae el aceite. Recuerda que la vida máxima de un rímel es de 6 meses, es decir, de medio año. Si ya notas que está todo grumiento y duro, no lo sigas usando. Lo que te va a provocar es irritación en los ojos. Y la fórmula como ya está como echada a perder así media chafa, te va a ir tirando las pestañas poco a poco. Y eso no quieres, ¿verdad? Así que rímel, que ya no sirva, deséchalo. Cuida muchísimo tu rizadores. Yo aquí tengo dos. Es uno de plástico, que aquí lo tienes pequeñito. Y este de fierro. Dicen que son más buenos los de plástico porque no maltratan tanto, pero en lo personal a mí me gustan más los de fierro. Trata de que cada que los uses limpiar muy bien esto, muy bien, porque luego se pegan también las pestañas en esta parte y te quedas pelona de pestañas. Igual cuida que la esponjita esté en óptimas condiciones, que no se parta. Porque cuando ya se parte en medio la gomita o esponjita, como tú lo llames, las pestañas se quedan ahí clavadas cuando haces esto. Entonces es malísimo, malísimo, malísimo. No prestes por nada del mundo tu rizador. Ni tampoco se tiene que prestar nada de cosméticos, créanme. Si acaso presten sus pinturas de uñas, pero todo lo demás es nada más de ustedes. No es por ser sangrona o egoísta, pero hay muchos contagios de bacterias por medio de eso. Trata de utilizar el enchinador o rizador o encrespador o como tú lo llames, simplemente en ocasiones especiales, no de todos los días. Igual hay que saber usarlo, miren. Se aplica, bueno se usa así, en la raíz, en medios y en las puntas. Y si quieres alzas para arriba así. Ahí quedó más o menos, porque mi pestaña ahorita tiene un poco de vaselina. Y puntas. Para que no quede la típica escuadra, o sea, que queda así como la pestaña así como doblada, así bien rara. Y se ve pues obviamente que te las enchinaste y así como unas... Se mira obviamente como no te las sabes enchinar. Igual lo puedes hacer con una cuchara y también va muy bien. A mí no me sale con cuchara. Evita el contacto con el sol, o sea, que tus pestañas estén muy en contacto con el sol. ¿Por qué? Porque las pestañas actúan como cortinitas, qué tierno, ¿verdad? Actúan como cortinitas a la hora de protegernos del sol, los ojos. Entonces si te expones demasiado al sol, al igual que el cabello se van a ir trozando poco a poquito. Así que ten muchísimo cuidado. A lo mejor has visto que en la punta de las pestañas tenemos más cuerito como decoloradito. Y es por eso mismo, porque lo último ya es como lo que está más aguantando el sol. Así que procura no exponer tan seguido tus pestañas al sol. Evita la costumbre de frotarte los ojos. Como frotáselos así, de manera salvaje. Igual tienes que secar tus ojos muy bien. A la hora de que te lavas la cara en las mañanas, con esa agua con la que te lavas la cara, debilitas el nacimiento de las pestañas. Si han visto cuando sales del agua, pues tus ojos están así como que todos de ellos. Y eso mismo debilita el folículo del que salen las pestañas. Y a la hora que tú te secas y haces esto así como sea, con una toalla o te tallas así los ojos, las pestañas se vienen. Por eso, no sé si les ha pasado que se tallan bien fuerte. Y aquí tienen un pestañero y que te dicen, ¡ay, mira, una pestaña, una pestaña! O que se te mete al ojo y es un desastre, ¿no? Esa ya se la saben, yo creo que es clásica. Otro consejo es que mucho cuidado, niñas, con las extensiones de pestañas, con los enchinados permanentes, con la goma para las pestañas falsas, porque todo eso debilita las pestañas. Tienen que tener mucho cuidado, usar eso con moderación y hacerse esos cambios en manos de expertos, siempre. Recuerden también, siempre a las pestañas se les pone la máscara después de haberlas enchinado. No lo hagas cuando ya te has puesto la máscara y tras, tras, tras. O sea, yo tuve la mala experiencia de quedarme sin pestañas por hacer eso. Estaba aprendiendo a maquillarme, me ponía el rímel y después me enchinaba. O sea, ¿qué onda, verdad? ¿Qué onda contigo? Y así les digo, me quedé sin pestañas. Toda esta parte de aquí me quedé sin pestañas. Mis pestañas empezaban como a la mitad del ojo, nada más estas de acá se salvaron. Y era terrible, era... Me deprimí, lloraba, lloraba, porque no me las podía enchinar ni poner rímel. Me dijeron que no me pusiera rímel ni melas enchinar. Así que niñas, yo conozco algunos tips para que crezcan las pestañas. Porque desde esa vez que me las trocé y me volvieron a crecer, me salieron más grandes. Porque yo tenía unas pestañititititas así, eran unos piojitos de pestañas. Y pues ahora me defiendo, aunque sea un poquito y tengo más pestañas que antes. Y les voy a compartir qué fue lo que yo utilicé. Así rápidamente, vaselina por las noches. Vaselina, que es esta que tengo aquí, aplicada con un hisopo, así como les dije hace ratito. Vaselina, aceite de ricino, aceite de almendras. Dicen que el aceite de olivo es bueno, pero ustedes lo pueden intentar. Igual, todo se aplica en la noche. También es súper bueno el pestañol, la tálica. Me crecieron las pestañas de nuevo, o sea, así súper rápido. Bueno, más o menos, como en un mes me crecieron y ya estaba otra vez toda pestañuda de nuevo. Y con las pestañas más largas, eso fue lo que me motivó a cuidármelas ya y no a enchinarmelas tanto. Porque las debilita bastante. Así que niñas, cuiden sus pestañas, no las subestimen. Son básicas para una mirada hermosa, para protegernos del sol y del sudor. Porque nos pueden entrar muchas infecciones a los ojos debido a la falta de pestañas. O igual, nos podemos ver poco estéticas sin pestañas, se mira bastante raro. No importa si tus pestañas son cortas, largas, de aguacero o rizadas. Como sea, tienes que cuidarlas porque son parte clave de tu cuerpo y del cuidado de tus ojos. Así que si quieres unas pestañas hermosas, resplandecientes y más grandes, estos tips de cuidado te van a servir bastante. Espero y lo sigas. Bueno niños, se acabó el video de hoy. Espero se encuentren súper bien, muy felices. Los saludos especiales son para Mari Bonita. Besotas hermosas. Y para Stephanie Barrera. Saludos hermosas. Porque adivinaron la edad que tenía en la foto que subía Face. Era una foto de cuando tenía 16 años. Me pusieron ahí 16 y yo. Arro, pues le atinaron. Que tengan la sonrisa así, así, gigante, hermosa, enorme. Porque solo así nos sonríe la vida. Así que no olviden darle like a la página de Face. Si aún no le han dado like, por ahí estamos en contacto. Y a la hora de dar los saludos especiales, ahí les subo la foto o la pregunta. Si la respondes primero, tienes el saludo especial. Todo es cuestión de suerte de que estés ahí conectada. Porque no puedes estar conectada. Cállate Daniela, cállate ya. Cállate. Sí, me callo. Bueno, también visiten Instagram. Por ahí estamos en contacto por fotos. Es Coconut World. Siempre les dejo los links aquí abajo. Tanto de la página de Face como de Instagram. Y bueno, ya. Busca las sencillas con estilo. Ayúdame a ayudarte que para mí es un placer. ¡Suscríbete!